explicado en el tribunal electoral, me decían, Jorge, nosotros como tribunal no actuamos de oficio, de ahí que la carga de la prueba viene con el denunciante, no es menor, es decir, yo tengo que probar que haya carrer. Lo que sí yo creo que hoy día los elementos probatorios son más fáciles porque están en el porte de la mano, están en el teléfono celular, cosa que no pasía en la otra elección. Yo creo que a todo evento el resultado de esa elección va a terminar judicializado en el teléfono. No tengo pruebas ni dudas, o sea, lo que va a ser, va a terminar en el teléfono porque van a carriar, van a carriar, pero hoy día la diferencia es que tú tienes los teléfonos celulares, va a estar más a mano el elemento de prueba que el perdedor va a llevar al tribunal electoral. Y yo comparto contigo, eso es un atentado, van a la democracia de la carrera, porque finalmente termina votando gente que no vive en esa comuna, que no sobra el impacto de la decisión que se representa en la junta.